Hola 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 Luis David, tú las misiones de última de la última cosa las tienes completadas completadas, porque yo las tengo en gris con azul gris con azul árboles que faltaron tampoco te crees que yo me he dedicado mucho a eso nada más en el eyeball esto te va el tiempo está en amarillo métanle bueno, esta una bomba es linda dale pues bien, buenísima Luis David uy, yo comí qué fastidio esas cargaditas de mierda que dígame ese ataque que a uno lo marea que se acuesta a dormir el cazador la que te arrodilla mano pero eso es muy yuca por lo menos como rompe los cristales claro, no se ve me dice pon la pata diga pero es que coña esa cabecita mi loco siento que estoy jugándolo ahorita mira, se cayó se cayó estoy intentando llegar a los escocos esa arma está en qué árbol yo junto de cada ch lo viste conmigo no, el arma el arma que te quieres hacer este loco es la de él con el otro loco con el lleno allí uy, ahí vieron los cristales los pueden usar para montárseles si claro me voy a pegar la acaba de correr a ver ay no si no que me le monté ahí dígalo que literalmente le pongo para adelante uy pues es que los va rompiendo y pendejo que fuera bueno chata que es el que más mía me da de él está en amarillo ajá voy momento ajá tuqui que duro es ese miro de una de una es que le había un famoso cazador de rango 5 gm duro como el el tipo el tipo tiene la armadura de ratia en el héroe en el héroe en el héroe mano esto es 5 gm está en amarillo está en amarillo está en amarillo métese lo tuyo que yo no puedo ay ya ahorita que no se ve nada nada no está en robo ya que pendejo que fuera le denivela a este loco si es peludo no nivel es investigación pero aprovecha de una vez y hazte la armadura de energía gigante bueno para qué nivel bajo bueno aquí hay ya está Bueno, la colita. Ahora la colita. Ah, tengo que ir a ver la roja. ¿Cómo me voy a ir yo? Ah, aquí al lado tienes un campamento. Ya lo ves. Ah, está en amarillo. Está en amarillo. Voy, voy, voy. Que me viene aquí. Pues tú puedes. Bueno, me suelto. Ay, no le... Vamos, y leo. Yo no sabía eso. Yo no sabía cuando funcionaba y cuando no. ¿Primí? ¡Vuelo, mi loco! ¡El arroz, el gigante! Pues bueno, termine después el arroz. ¡Ay! ¡Ay, mi cacahuasa! Y no se murió, que estaba revisando el arroz. Bueno, no me vi la vida, vale. ¡Ay, qué cagada! Sobre esta recompensa... ¡Ay, qué cagada! ¡Venga, vamos a estar peleando aquí, man! Aprovecha el polvito y pelea la kill ¿Ya está cogiendo? Si Mira, déjalo que se duerma, agáchate ahí, agáchate ahí, se duerme Vamos a ir, porque si se duerme yo creo que uno se le puede montar Y le da coñas Aja, se durmió, se durmió Pero está ni malín, ve, ey, ey Brother ¿Te la polvito monta? Brother ¿Te la polvito monta? No, no No, no ¿Qué es esto? Brother No, no Este que esto es como bruto Ven, porque me está chocando la paga cuando le pego, pues Telen la colita, ven, telen la colita ¿Por qué coño? No, me está rebotando la espada, vale Telen la colita, tienen la colita, más, más, más pero no, me está rebotando la espada, OK Telen la colita Mira, me arrodilló, me arrodilló Oh, loco, pero ¿Se me buggeó? ¿Va a volver a matar? ¿Qué curioso es este? Me arrodilló, me arrodilló ¿Tenés que marido? ¿Por qué me arrodilló? ¿Por qué me arrodilló? ¿Por qué me arrodilló? Sí, sí Hermano, el bomb, priming, el bomb Mira la lengüita para afuera, mira la lengüita, mira la boca, priming Mira la lengüita para afuera La lengüita murió, ¿quién sacó gemas? Yo Viene una lengüita, limpio. Mano, ese bomb de pana, priming se mordió la lengua, loco, mír Viste la boca, leíte la lengüita a mano Esa estompada fue lo que lo mató porque se mordió la lengua Se vio duro Es que esa estompada pega, burro Me dio nada más un cuerno Mira me dieron dos cuernos Y la gema Ah no mira Ah claro yo entendí Pero es que ajá, ok estamos consiguiendo el cuerno energicante fino ¿Por qué va a conseguir ese cuerno se nos llevó? Eso me cargo ya luego yo solo Ya de todos modos ya pasó No los iba a ponerse y se nos lleva uno tras otro Hay que primil luego se me ponga maluco Bueno Pueden hacer algodón que yo voy a comer ahorita Ah Otra vez otro no gigante Si me da dos cuernos más ya está Tú te estás haciendo la cigüe de salud De la vaina Ya no No la cigüe de salud yo la tengo yo al máximo La cigüe de salud se la tiene y que es mi primo No la tiene Ah por eso en parte en Warfare matado a una gigante Porque necesitamos que le dé la gema a él Si le da la gema a él Los dos paros de un tiro Ya tiene la salud más No tiene la cigüe de salud Que es lo de salud Y... Y yo me hago mi arma Todo está planeado eh No me estoy haciendo Luis David Yo te digo que arma este Yo me imagino que eso tiene que progresar algo más yuca después Y si no bueno No me importa nada porque igual esta Yuki se me sale Y a todos modos me quedé en la fase anterior Se llama filo exterminador Filo exterminador Es el del árbol de energigante con cenogío Árbol de energigante Es el del árbol de energigante Es el del árbol de energigante Árbol de energigante Árbol de energigante Filo exterminador A mi me falta un cuerno de cenogío Y otra gema Porque ahorita gasté la gema en la cigüe de salud Ya tú no tenías la cigüe de salud Ya tú no tenías la cigüe de salud No yo tenía la defensa Esa es la que yo quería Y tanto quejándote Tanto quejas y está saliendo productiva para todo el mundo Ah yo debería hacerme esta espada de hielo Mira pero ese filo exterminador ¿A qué sigue? Si se pone va poniendo más yuca ¿no? El filo exterminador El problema es Que los hitens que piden para la siguiente Ni yo los he conseguido Entonces es que no sé Bueno Porque entonces no No lo vas a poder usar Porque el arma Bueno es que pega 700 Está bien, está bien Ah pero yo tengo 10 cuernos en el gigante Que lo Bueno deja de llevártelos Pásalos para acá los cuernos wey 10 cuernos en el gigante Que manguangua El de llenoyivo es el que no tiene viste Lo hubiéramos vuelto a matar Ah que bola Echándome noque Noque Era cacaguasa Que materiales encasquetados Y bueno Y tú no tenías la gema salud al 3 La mejora te acuerdo Yo me la mejore Que bola Lo que pasa es que ahorita Echándome la culpa Haciéndote loco Y tú también estabas interesado En matar ese men Ahorita la sigo al salud Si no No la estoy usando Estoy usando la defensa Porque es que yo tengo uno de salud En la armadura La defensa La defensa Yo también la tengo Ya la sigua al 3 La defensa al 3 Y bromo Pero obviamente Por lo menos dos sigua necesitas Ya sabes que ahí variando Dependiendo de la armadura que usa Bueno ya la lancé otra vez Yes Yo te comiendo Lo olvidé El nombre japonés Debe ser que así se dice y dije en japonés ¿Verdad que sí? Sí Por lo menos Exactamente El picante se hace con unas pimientas Que las llaman pimienta Que son como unos pimentones Pero largos Rojos Eso se seca y tal Y después se le pone aceite de oliva Y como que lo licuan Esto es todo un pego Pero la verde no estoy seguro Yo creo que es pimentón verde Pero no porque no sabe a pimentón Yo creo que es una vaina Como un ágil Grotesco ¿Verdad? Me puede hacer el arma del Cenobita Uy di doscientos setenta Draco Ah no La de T2 trae Bueno Va a salir al Cenobita Chico Me voy solo Díseme cuando vengan a ayudar Guau Guau Uy di que yo No ha lanzado la misión Sí Sí Ahí una El agua del Cenobita ¿Cuál es? Ah mira sí Cenocypher se llama Una hueona El Lifer Te puedo decir No no bro Hasta el nombre es absurdo Esto no les bastó Porque el bicho sea absurdo Ah pero las armas del Cenobita Las armas del Cenobita Si están bellísimas ¿Viste? Yo tengo Yo me hago hace una ahorita La única que tengo es bloquearla ¿Verdad? El arma del Cenobita Me da doscientos cuarenta de Draco Debe ser bueno eso Debe ser bastante Ya estoy frente a frente contra el loco Si el Draco ¿Ese le afecta el Draco mal pues? Ustedes sí primero Sí primero Es más débil al viento Ay dios Donde ese gato puso esa trampa Mala mía No la No había que la pone donde tú te la ¿Le débil al hielo o al Draco? Al... Al trueno tres estrellas Draco dos estrellas Mmm... Al trueno Mmm... Mmm... Toca seguirle dando con Kiring, Kiring, Kiring Tenga amarillo, tengo amarillo Móntate, le saca Stinga Ya, yo saqué Stinga Pero... ¿Dónde la agarré? ¿Dónde la solté? No la veo Ah, está aquí ¿Sigue en amarillo? Sí Te loco, te men Te loco, te men Te loco, te men Te loco, te men Ajá, ahí 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 Pero ¿Por qué en la patita? Pero ¿Por qué en la patita? No 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 Si le da mucho coñazo, se da recho No No Si Pero es que si uno no se lo hace... Te demoran mucho en tu... Si, 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 si... Si la rompimos Yuca y ya se arrechaba, diganlo Si, claro que eso Si Lo estás pidiendo en investigación, ¿verdad yo? No, yo no tengo investigación Ah, pero debimos hacerla pidiendo Bueno Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Que cuando el monstruo está en rojo te duplican el daño, no hay nacer Tremendo panis Y como sale el ajo tostado Nooo, no, sale como una cremita Ah, porque lo tapan Ah, Marino, ese no es eso, es bien Yuca Pero es mejor en el horno, no, Luis David Si Marino se queja de esa vaina Es mejor en el horno Así que ese que queda como una cremita que queda sabrosísimo No, no hay un gato Están amarillo, amarillo, amarillo Amarillo, amarillo Amarillo, amarillo Amarillo, amarillo Es que no me le he podido montar mucho, entonces no tiene muchas hesslingas ¿Qué tiene? No, te da en rojo ya ¿Cómo giras? ¿Cómo cambias la munición de la ballesta? No sé Creo que ya sé ¿Está cansado? Aún no está en amarillo, ¿no? ¿Dónde está en rojo? No está en rojo No está en rojo Tremendo golpe le metí en la cabeza Nos dio 121 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡No me necesitará el botón, ¡y me好吃é! ¡No me metas el ataque cargado! ¡Listos! ¡Necesito esa gema que te hiciste Luis, ahí! ¡Para que Luis, ahí no nos corte los bombs! Sí, no, primero. Hacerse así. Esto no se puede jugar, literalmente. Yo juro que lleva la conquista gratis. Es que estamos gastando. Ya veo tormenta y todo eso. Está amarillo, está amarillo. No, tengo. Yo creo que ese loco ya no se va a poner a amarillo. Ya no se está yendo seguramente. Pero loco. No la pausa. Es mi oro. ¡Ajá! ¡Relevo, relevo! ¡No! 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 Así me mata Me mato Oye Adolfito, te aprendiz Está difícil Pero los pocos aprendiendo Por algo es aprendiz Y no cazador Ya está amarillo, Luis David, está amarillo Amarillo, está amarillo Cuando Wasabi sea un cazador 5M Va a verlo, güey ¿Qué está comiendo? ¿Qué pasó, muñeco? ¿Qué puede ser, hermano? Me acuerdo a esta caz y caz? Creo que una sola estompada y ya se le debe... ¡Túqui! Y ese coquito... No, pero lo choqué el coquito Ahora sí, papá Rotico Adolfo tiene habilidad No por algo ya toqué la nieve, papá No por algo ya toqué la nieve Te la dejo ahí Para entendedores entenderán Rango maestro, Julio y rango maestro Rango maestro Nada que envidiarle el de la armadurota, man Es que esas fueron las rueditas Esa fue la costumbre de la ruedita, Adolfo Que lo dejo así La ruedita que lo dejo así, mano Yo solo tengo para decir esto, miren Que quede en el chat, man Bastante bubu limpio cuando se movieron con el Diego G, wey Que es un loco que ni se mueve, que está piecito Xenobita es más pelu que en el Gigante No digo más Tiene más estrellas Dile Adolfo, dile que tiene más estrellas en la fusión Sí mismo, mano No tiene las mismas No, pero es el último, el boss final Entonces no es el boss final, man Ay, se nos muere otra vez Se nos muere el aprendiz, Luis David Aprendiz de brujo, ¿dónde estás? Te curo, te curo Te voy a poner feo, espérate Mira, te curo aprendiz de brujo Espérate que te mueren nomás, oí Bueno, mano Que saca comedia Si no, ese video está acá, chico Exactamente Bueno, voy a hacer comedia de ustedes dos, oyeran Está bien No me molestaría, la verdad Dale, te pego Me vas a pegar Pégala a este Este es el verdadero enemigo All the miser Ya vas a mierda, salió un teostra What? ¿Dónde está misión puede salir un teostra? A esta hueona se nos gusta el teostra Oye, te me diga, olvídate Está en amarillo Está en amarillo Sí, que otra vez Coquito Bueno, pero que humilladita le estamos echando a este hombre Este era el terror de la... De los biomas Ah, que le tenemos ese coquito a este Bien, cuerno energigante ¡Gema energigante! ¡Excelente! ¡Eso ya va a estar listo! Si me da un cuerno más, ya está listo Seguro me lo dan la recompensa Sí, me da la gema Como dan los energigantes Bueno, yo no necesito hacer más energigantes ¿Qué vamos a matar ahora? Bueno ¿Quieres que te sea sincero? Ay, por ahí Oh, dormí Los ya burdes A dormir A dormir A dormir, exactamente Y a la hora es la hora No, pero es que Iceborne Si tienes que hacerlo solo Porque la primera misión Creo que no te dejan basada en Gal Sí, yo sé, yo soy eso Cuerno, cuerno, ya Mi despacio me dio dos cuernos Cuernos, cuernos También también me dio dos A ese mal que saqué Ya, yo esa arma ya la tengo Ya tengo un arma definitiva Para matar a ancianos Yo tengo la del Cenobita El Cenobita Bien buena No, mentira, mentira, mentira Falta el cuerno del Cenobito Esa arma es fastidiosa, ¿no? No sé cómo Pero yo tengo todo ya lo del Cenobito El Cenobito ¿No lo hemos vivido? me dieron 5 pociones wow, a mi tambien y un sobo de tuertudo pero la dificil es no a mi mir no a mi mir no a mi mir mano, a ver peliculita con mir no sientas tu muchacha tambien puro matavicha esta matando a tu motrico, no jodas así como mi abuela, esta matando a tu motrico esta vida, no jodas oye, me va a comer me va a comer tremenda arepota con queso humado arepota, una arepota arepota ay loco que le voy a trabajar mañana no no es un tofante para eliceta en esto no es un botón o un botón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!